Ouigi Weasel, o Ouigi la Comadreja, o simplemente, conocido como Ouigi, es una comadreja animatrónica, y es la mascota de Ouigi's Wonderland, aparentemente un amigable animatrónico, Ouigi está poseído, por el alma de Jerry Robert Ouigi's, el propietario original del restaurante, y un notorio asesino en serie que formó un equipo de satanistas, con otros asesinos en serie, para ayudarlo a acabar, con familias desprevenidas, en el establecimiento, y finalmente ha llegado el momento chicos y chicas de dedicarle un video, al líder de los animatrónicos de Ouigi's, porque hoy les presento, 10 curiosidades de Ouigi Weasel, que lo disfruten. Como humano, Jerry Ouigi's fue interpretado, por el coproductor de la película, Grant Kramer, mientras que su forma animatrónica, Ouigi Weasel, fue interpretada por, Jiris Tanek, y con la voz de Emoï. Ouigi fue el sexto animatrónico, en activarse, y ser derrotado y asesinado, por el conserje en la película. Aunque la animación, y el arte oficial de Ouigi lo muestran, con el sombrero de hélice en el lado izquierdo de la cabeza, el animatrónico tiene el sombrero, en el lado derecho, dejando su oreja, izquierda expuesta. No se sabe que iba a hacer Ouigi, después de someter al conserje, en su primera pelea, y después de creer que lo acabó, lo más probable que dejara Ouigis, y continuara con su alboroto en Ayersville. Tras una inspección minuciosa de la cabeza, de Ouigi después de que el conserje se la arrancó del cuerpo, podemos ver que Ouigi no tiene, una oreja derecha, ya que sería imposible doblarsela, para ponerle su sombrerito de hélice. En el cómic de la precuela, se revela, que Jerry Vigis en realidad diseñó la apariencia, de Ouigi Weasel, y de los otros animatrónicos, que se basan en unos dibujos que hizo cuando, estaba encerrado en el manicomio, y que Jet Love el hermano, menor de Cammy, construyó, este animatrónico basándose en su diseño. En el guión original, Ouigi se llamaba Ouagi, y era morado en lugar de naranja, esto se cambió por razones legales, porque la famosa serie de televisión Los Simpsons, tenía un personaje idéntico. Como lo dije en el video de curiosidades de Tito, se demostró, que Ouigi también tenía cejas siniestras, a lo largo de la película, pero el flashback, y el comercial, mostraron que no tiene ninguna. Es posible que las cejas, se hallan parte de, la transferencia de Jerry Robert Ouigi, o un grupo de amigos que intentaron, quemar Ouigi antes que, Liv y sus amigos. Además de que Jerry, diseñó a Ouigi y sus amigos y amigas, también se reveló que el mismo, escribió la canción de It's your birthday, o es tu cumpleaños que el mismo, Jerry pensó que era fea. Ouigi está basado, en Freddy Fazbear de Five Nights at Freddy's, y tiene sentido porque el diseño original de Ouigi, iba a ser de un oso además que ambos dos son los líderes, de cada uno de su grupo. Dicen que Ouigi era un oso en esto, pero no lo era, en los créditos dice, Ouigi weasel, no Ouigi bear. Y bueno chicos y chicas ese fue el video de hoy, espero lo hayan disfrutado. Ya hice un video de cada uno de los amigos de Ouigi, y quería dejar a Ouigi para el final. Si el contenido que subo, es de su agrado, me ayudaría mucho darle like si el video, les ha gustado compartanlo. Con sus amigos y amigas y familia, activen la campanita, para que Youtube te avise cuando subo un nuevo video. Si no reciben las notificaciones, revisen el canal personalmente, para que no se pierdan nuevo contenido, que les traigo para ustedes, suscribanse a mi canal principal, y a mi canal de videojuegos, ahí subo temas relacionadas, con los videojuegos los links, están en la descripción. Bueno chicos y chicas, sin nada más que decir, me despido, hasta la promixa, quiero decir hasta la próxima.